La diputada generaleña del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, solicitó ante el Estado del Vaticano una audiencia con su santidad, el Papa Francisco, para entablar un diálogo de alto nivel sobre la necesidad del Estado laico en Costa Rica. La solicitud, según un comunicado de prensa, se realizó luego de que su santidad como máximo jerarca de la Iglesia en el mundo haya reiterado en varias ocasiones la necesidad de que los países sean laicos. Ante esto, la legisladora Monge, quien propuso el expediente 21.380 de reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política, manifestó que es fundamental que, al constituir tema altamente sensible, se establezca un diálogo la Secretaría de Estado y con el Santo Padre. Al ser la máxima representación jerárquica de la Iglesia Católica, Monge, solicitó la audiencia en un oficio enviado el 5 de junio de 2019, utilizando el canal diplomático de la Anunciatura Apostólica, la cual tiene rango de embajada y representación del Estado Vaticano en Costa Rica. Le respondió a la congresista el 3 de septiembre del año pasado, mediante un oficio, que luego de dialogar con los obispos locales de Costa Rica, se podría pensar en tener una reunión con altos funcionarios de la Secretaría y luego participar en una audiencia papal, gestión que será solicitada en el momento oportuno cuando la pandemia mundial lo permita. Lo cual nos han contestado que van a estar viendo la posibilidad de hacerlo próximamente. Si bien es cierto, estamos ante una pandemia, lo ideal sería que una vez que se hayan aceptado la lectura y se conforme una comisión, pues a partir de ahí solicitemos esa audiencia para que su santidad nos reciba. Ya él, en el 2016, dijo que está de acuerdo con un Estado Lájico. Si bien es cierto, nos han contestado que debemos agotar las vías de comunicación acá en Costa Rica, pues también lo hemos hecho. La posibilidad de la audiencia papal podría concretarse una vez que se admita la discusión del proyecto y se conforme la comisión que analizará el expediente constitucional. La social cristiana también sostuvo reuniones con la Anunciatura Apostólica, el embajador de Costa Rica ante el Estado Vaticano Federico Zamora, varios arzobispos y obispos de Costa Rica, así como también con otras denominaciones religiosas, como la Alianza Evangélica. Nos hemos reunido con la Conferencia Episcopal y con otros diferentes ministros religiosos de la Iglesia Católica, con la Anunciatura, con el embajador de Roma y realmente yo creo que hemos hecho un trabajo responsable con este proyecto. Vivimos tiempos de crisis, vivimos tiempos de pandemia, pero eso no significa que Costa Rica deba detenerse en lo que son derechos humanos y yo creo que el proyecto 20.380 lo que pretende es eso, poner un alto a la falta de derechos en lo que es materia religiosa. Añadió que tiene la máxima disposición de continuar dialogando con todas las denominaciones religiosas, pues tiene claro que se debe construir un consenso para que el tema avance como país.